De acuerdo con las primeras muestras realizadas al cuerpo encontrado en un acantilado en la carretera libre Arro Verde, el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Garza Herrera, informó que el cuerpo presentaba un traumatismo cráneo cefálico derivado de un proyectil de arma de fuego, además de que se obtuvo del dedo índice de la mano izquierda la huella digital, la cual coincide con la de Armando, elemento de la policía estatal reportado como desaparecido desde el pasado jueves. Sin embargo, será hasta practicarle la prueba de ADN para confirmar la identidad. Las primeras muestras que hicimos hay coincidencia, pero independientemente de eso, con la prueba científica se va a establecer lo que científicamente procede. A través de los contactos de la Fiscalía se ha tenido diálogo con la familia, pero será hasta obtener el resultado de ADN, es decir, dentro de 15 días, cuando los familiares tengan la certeza de que se trata de Armando. Por otro lado, el director general de Seguridad Pública Estatal, Raúl Alaniz Beltrán, señaló que difícilmente en el lugar del hallazgo podría identificarse el cuerpo localizado en el acantilado, por ello fue necesario de trasladarlo al servicio médico legista. Ahorita ya con la localización del cuerpo, ya cambia la situación, pero no podemos avanzar ni decir nada hasta que la Fiscalía no dé su fallo final. Entonces ahí sí, pues yo creo que hay que respetar. Finalmente destacó que entre los elementos de la corporación existen inquietudes, pero advirtió que no se bajará la guardia y se continuará trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, se reforzó el área Iturbide y se hicieron algunos cambios y varios elementos de la Policía Estatal fueron llamados a declarar por este hecho a fin de deslindar responsabilidades. Con información de Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.